¿Qué significa para Tupemesa estar presentes en el CIAGRO? Para Tupemesa estar en el CIAGRO es uno de los eventos más importantes de la parte del país. La oportunidad de presentar y afianzar una solución de conductas de Tupemesa, como son los temas tubos, coberturas y paneles, y también presentar la nueva línea de producción de sistemas conductivos para el ámbito. Siendo el eje principal del evento, la innovación y creatividad para una agricultora sanitaria y competitiva, Tupemesa está alineada a esa visión, presentando este tipo de sistemas positivos o objetivos y que vea el productor en Tupemesa un aliado para lograr este tema.